Como así Ya Así ¿Como redondo? Si, redonditos Que son así En su pelo Si, así Harto rulo, ¿te gustaría a ti tener así? Si Pero si sabía un rulo Si Hay uno que se llama Ricardo Ya Rulo Rolando Rulo Rolando Si Pero hay uno que Que es triste ¿Es triste? Si Ay pobrecito Y el otro es loco Y dice todas las cosas locas Que eres bonita mi amor ¿Qué monos son esos? En Junior Express Ya ¿Cómo se llaman? Los rulos ¿Eh? Los Los nombres Y tienen una sandía en su polera Ah ya Con marcas cortas Con mangas cortas Si Todas las poleras De los rulos Un besito Tienen la polera Con sandía Ah ya Que bonita Y sabes que También hay amigos El chef ¿Qué? El cocinero El cocinero de la cocina ¿Ya? ¿Ya? Y también El cocinero de la cocina Mandeja en morro Ojo riel Ah ya Ya Este lo vamos a dejar ¿Ya? Ya Y también Está El cocinero de la cocina ¿Y también? ¿Y también me?